Así es, buenas noches, licenciada María Arteaga, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en la sede del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de San Pedro, Sula. Estamos con el Teniente Orellana. Teniente, siguen las fuertes lluvias en el norte del país. ¿Han presentado alguna emergencia producto de la lluvia? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, efectivamente, ahorita en la tarde que hubo una fuerte lluvia y vientos, pues tuvimos los primeros casos ya de dos árboles caídos, ¿verdad? Y ahorita, hace poco también, que se nos reportó otro aquí por el lado de Calpules. Bien, y pues esa es nuestra función, siempre estar al 100% con la ciudadanía en cualquier emergencia que sea que nos llamen. Ahora, en el comunicado de Copeco son 72 horas de lluvia, Teniente. Sí, efectivamente, ¿verdad? Vamos a tener una vaguada de baja presión y por eso tenemos el clima ahorita un poco fresco, ¿verdad? Y la lluvia, pero lo que nos sorprendió ahorita en la tarde fue los vientos que hubieron y una cuestión casi de media hora. Ahora, ¿accidentes viales no se han presentado producto del deslizamiento del pavimento? Sí, han habido, pero nosotros como institución Cuerpo de Bomberos, acuerde que hay otras instituciones que también están prestos a la llamada y nosotros solo hemos atendido dos y son por el mismo efecto de la lluvia. Vea que las personas pues como que tienden a correr más sabiendo que tienen que llevar la precaución y manejar siempre la defensiva. Bueno, muchísimas gracias. Teniente Orellana, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de San Pedro Sula, se puede observar una lluvizna en estos momentos en la zona norte del país. Hasta este momento no se han presentado accidentes viales de gran magnitud. Con este contacto, a esta hora, con las imágenes, mi compañero Víctor Carranza. Regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches. Gracias.